Buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, como siempre, verdad, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Hola, 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 hola. Exclusivamente hispanos, pero yo quiero que sean ellos mismos los que les cuenten la situación que les ha tocado vivir. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mire, cuéntenme exactamente lo que les está pasando aquí a ustedes. Les está pasando que nosotros les mandaron un papel que mi hija, Alba Carmen Arguera, tenía que venir a firmar el contrato. entonces ella vino el viernes y cuando vino a firmar el contrato nosotros pagábamos 850 y los aumentaron a 1340 Ok, ese cambio tan drástico tan radical, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que le han dicho? Nada, nomás que eso tenía que pagar y que si quería pagar por mes iba a pagar 1300 y 500 por sobre no sé qué, sin firmar el contrato ¿Realmente es un cobro excesivo de la noche a la mañana como que puede ser un abuso? Claro que es un abuso ¿A usted qué es lo que le pasó, señora? Yo lo que me pasa es que no puedo cocinar la estufa porque es solo un quemador el aire no me sirve Usted no puede estar en la propiedad esto es una propiedad private ¿Quién usted disculpe? No pueden estar aquí y yo no voy a estar teniendo la prueba ¿Pero qué es usted disculpe? Si no me dice quién es usted Si usted no me dice quién es yo no me tengo que ir ¿Quién es usted? ¿Pero quién es usted? ¿Usted es la dueña? ¿El dueño me puede correr de aquí? Pues sí, señora La estufa no me sirve, solo me sirve un quemador el aire no me sirve, el baño de arriba es un desastre, podrido todo ¿Y usted ya le viene a explicar esto a ellos a los administradores de este lugar? Sí, le mandaron a componer pero no arreglaron, bueno, destrabaron así quedó ¿Quedó peor? Peor ¿A usted qué es lo que le pasó, señora? Que yo tengo moho desde hace, desde que yo llegué a ese apartamento yo tengo moho yo no me sirve el refrigerador no me sirve la estufa el apartamento está en condiciones no habitables esa es la verdad y todos los apartamentos si usted va a cada apartamento usted va a leer la misma historia y yo pido que por favor como una persona que va llegando nos suba la renta a cuatrocientos dólares quinientos dólares que porque es la renta ¿Sí? el que paga ochocientos tiene que pagar mil trescientos el que paga novecientos tiene que pagar hasta mil cuatrocientos eso no es justo no es justo para nadie aquí todos pagamos renta y somos puntuales y no me parece justo ok pero me dicen también que de la noche a la mañana de la noche a la mañana sí porque la manager que se fue no nos renovó contrato desde que la pandemia empezó por ahí esa es una y ahora la que quiera renovar contrato eso es lo que va a pagar cuatrocientos quinientos dólares arriba de lo que paga normalmente perfecto muchísimas gracias para la persona que recién están conectando les decía de que estoy aquí en un complejo de apartamentos en la ciudad de Austel esto es en el estado de Georgia donde justamente hay un grupo de vecinos molestos inconformes porque les quieren subir la renta de una manera drástica radical y pues ellos aseguran de que la propiedad no amerita lo que les están haciendo pero lo peor de todo es que ellos dicen que esto es un atentado directo contra la comunidad hispana pero pues los mismos residentes son los que nos han estado denunciando esto aquí tenemos algunos de las personas que viven acá usted que es lo que me tiene que comentar al respecto señor prefiero hablar a un poco y usted que me cuenta al respecto sobre esto bueno porque lo que cuento es que nosotros pagamos 950 este es el contrato que está 950 dólares y los están aumentando que aquí está 950 los están aumentando que si esta semana pagamos renovamos el contrato serían 1340 esta semana si la próxima semana venimos son 1540 y ese aumento tan drástico a que se debe que les han dicho ellos pues no solo que es nueva este nueva manager nueva administración y la verdad pues yo vine a la oficina a decirles que hay varias cosas bueno que en los apartamentos tienen que ver antes de aumentar tienen que ver en que condiciones vivimos pero no dicen que no que lo que tenemos que pagar que ellos tienen fotos de los apartamentos y entonces les dije que hay fotos pueden tener fotos pero por fuera pero por dentro no tienen fotos en las condiciones que uno vive por ejemplo yo ando unas fotos aquí de unos de 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 los cabinetes en que condiciones en el apartamento mío de los cabinetes el agua no deja de 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 botarse el agua por ejemplo el aire está todo miren como está el aire eso no entonces que no que lo que tenemos que hacer es pagar y que ahorita ellos no tienen personal para para ir de mantenimiento no tienen personal de mantenimiento que lo que tenemos es pagar y si no no nos gustaba pues que podíamos irnos sino no nos gustaba como vivíamos que nos podíamos ir inmediatamente o sea con pocas palabras no importa lo que estés exactamente vamos a ver señora usted me comenta que tiene un niño con una situación muy particular si él padece sema desde que yo llegué ahí nunca me cambiaron la carpeta que estaba allá la carpeta que otras personas habían tenido entonces a mi apartamento ahorita hay un clóser que está cayendo el techo un baño también entonces ellos no quieren arreglar nada solo subirle la renta a uno y cobrar agua aparte de eso yo tengo un contrato que se me des hasta el otro que uno se vaya ellos no pueden sacarlo pero cual es el argumento que les están diciendo para aumentarles así tan drásticamente la renta pues es lo que no entiendo porque ellos lo están subiendo así ellos no lo han visto él así pero ellos ya saben que el apartamento no sirve yo la manager fue los de los nuevos años fueron ellos vieron cómo fue el apartamento lo que dijeron que dos, tres meses iba a haber unas personas y que a ver qué podían hacer porque la manager anterior que estaba ella nunca hizo nada tampoco yo hice reporte con el sheriff por las amenazas de la anterior manager pero ellos no han hecho nada tampoco en el caso están llevándolo el caso apenas que extraño ¿qué fue? ¿qué fue? vamos a intentar de saber qué es lo que puede ser para eso él tiene miedo tiene miedo de lo que está pasando porque la muchacha salió medio agresiva si no págase pues desaloja así y no viste la carta que nos mandaron tan horrible que así unos se dieron el viernes si no págense a esa carta de una manera disque medio diplomática que saben que está la situación del COVID etcétera etcétera pero al final de cuentas terminan exigiendole más dinero es un grupo de vecinos molestos inconformes los han amenazado con algún tipo de desalojo forzoso la policía o algo por el estilo y nos van a desalojar el lunes si nos van a desalojar en cuanto se cumpla el mes si no vamos y pagamos y solamente si vamos y pagamos el mes normal pero tenemos que renovar el contrato pero asciende a mil depende el apartamento a más de mil dólares si en esta semana se paga son mil trescientos cuarenta y si la próxima semana son mil quinientos cuarenta porque aquí ando el papel si ella así están las cosas pero cada apartamento es diferente los montos que pagan y eso de donde salió exactamente porque esos montos los dejó la manager que vivía que estaba aquí y antes la manager salió y ahora viene esta persona y nos quiere subir la renta arriba de lo normal eso es un abuso aparte de eso hay muchas personas que en la propiedad donde yo vivo unas pagan mil otras pagan quinientos otras mil cien otras mil doscientos y en los papeles que nos llevaron cuando supuestamente hay personas que dicen que deben hasta dos mil tres mil dólares que ellos tienen pruebas de que pagaron ese dinero aparte en esos papeles que ellos mismos entregaron todos es la renta de ocho cincuenta supuestamente y cuando han pagado más de los ocho cincuenta las personas ¿por qué será que la muchacha está grabándolas a ustedes? ¿ella les ha dicho algo a ustedes? sí ella dijo que cuando fue el viernes dijo que ella no quería escándalos aquí que todo escándalo lo hiciéramos acá afuera y que en su oficina no hiciéramos escándalos y que no la subía supuestamente porque la estábamos amenazando ella es una altanera la verdad ¿ya se va? ella dijo que si no les gustaba porque los podíamos ir porque ellos ahorita no tenían personal para mantenimiento eso no lo que están cobrando el mantenimiento noventa dólares por apartamento no, y el agua el agua el agua es variada depende del apartamento lo que van a cobrar ahora de sesenta ochenta y noventa dólares eso es lo que van a cobrar del agua próximamente ¿y la pregunta viene más personas probablemente afectadas parece que son rico grandes parece que son rico grandes mira, aparte de esto tengo un año de estarles diciendo de ese liqueo nunca han ido a taparlo tengo fotos de lo que es de los apartamentos todo lo que nos sirve todo está malo todos los apartamentos todo está malo eso es parte del baño si toca la pared no puede estar en condiciones así está muy malo porque todo lo que es el chirroc está todo mojado pero si son buenos para cobrarles pero son buenos para cobrar yo lo que pienso que esto es un atropeo lo que están haciendo con la gente con todos nosotros ¿por qué? porque ellos para poder aumentarle la renta primero tienen que darles un contrato donde vaya donde vaya anotado la cantidad que uno va a pagar y le explicarle a la gente a partir de hoy esto es la cantidad que pagar no pueden ir de la noche a la mañana a decir a enviar un papel a dejar un papel en la puerta que debe tanto de renta atrasada y la mayoría de los que vienen aquí me dicen son hispanos ¿verdad? la mayoría somos hispanos pues aparentemente a los residentes ciudadanos si les mandaron una carta avisándoles que les iban a subir la renta y que había nuevo manager pero a los residentes hispanos nada ni un aviso nada así que pedimos que por favor a las autoridades tomen cartas en el asunto porque esto no puede proceder de esa manera ya vienen los dos muchachos que le dieron hasta el lunes para desaludar hasta hoy si todos yo creo que si entraran a todos los apartamentos y van mirando todo lo que está en la ruina totalmente eso fuera bueno de que fuera el apartamento para que vieran en este estado para que vean que lo que estamos hablando no es mentira y que no es justo para nadie porque hay muchos niños los apartamentos todos tienen modo todos que lo que le han dicho a la señora la van a desalojar le dijeron si que me daban 30 días para desalojar cuánto le quieren cobrar a usted 2400 2400 dólares así de la noche a la mañana si y de donde salió ese dinero que es lo que le dicen que no pues yo no debo pero si me dicen que debo 2400 y que lo tengo que pagar dinero atrasado si y usted que piensa hacer pagar no no le debo pues como pagar yo no le debo veo que tiene un niño especial si cuál es la condición del niño pues él me come por ahí por allá de tubito y como me le cae leche a los pulmones entonces me la cuesta de tubito que me coma y los del complejo de apartamento saben esta situación si yo lo he traído a la oficina dos veces y aún así la siguen molestando si si a qué cree usted que se debe este tipo de arbitrariedad de parte del pescindario no pues que no es justo que está pagando uno que no debe y no lo pueden correr tampoco a la noche o la mañana porque no hay a dónde ir a meterse con los niños entonces no es justo como pueden ver básicamente es una en pena de personas y todos denuncian exactamente lo mismo todos denuncian este tipo de arbitrariedades ya salió no sé si la manager o quién pero salió una persona que salió ni siquiera se quiere identificar nosotros conocemos las reglas el dueño de la propiedad nos puede sacar pero si aparece un desconocido hablando fuerte tampoco no ni siquiera nos dice quién es entonces pues obviamente si esa es la forma que le hablan a los reporteros y a los residentes del pescindario que en su mayoría son hispanos y por ende no algunos me han dicho que hasta han llegado a costumar su estatus militar lo cual sería ilegal porque a nadie se le puede maximar o exclamar por esta es la carta y la misma carta la que les han mandado a todos ustedes y todos debemos diferentes puntos que no sabemos de dónde sale ese dinero y si no los pagan se van el lunes y por lo que entiendo todos ustedes han tratado de hablar pero siempre nos votan de la oficina no llegan a nada si no nos quieren si no firmamos nos tenemos que ir eso es injusto por lo menos ellos solamente hablan con nosotros cuando llevemos el dinero o sea de aquí el lunes si no nos vamos todos y toda la gente que está aquí lleva muchos años aquí viviendo pude ver me han mandado algunos videos pude ver que desde el viernes están en este dilema ustedes ya tienen básicamente tercer día consecutivo que están lidiando con este problema si señor y los apartamentos en mala condición la gente tiene miedo hay muchas personas pero la gente tiene miedo porque todos la mayoría son inmigrantes bueno independientemente de lo que seamos no todos tenemos derechos y el derecho a vivir en un lugar digno es básicamente el de todos al igual independientemente de la raza la constitución así lo manda no es que por ser hispanos van a vivir de una manera inferior como que se siente un color medio raro aquí con las tuberías o algo poliestrano oh si es un problema cómodo si las tuberías se rompen a cada rato el agua negra corre ahí hay mi apartado está con agua corrida ahí quedan subiendo hay uno que está rebalsando está rebalsando tiene como una más de una semana no pueden ni pasar por ahí no ahí no se puede estar afuera se abren las colores las de esas se abren el agua negra sale pero cuál es su su criterio por qué razón no le ponen le interesa arreglar todos estos problemas a ellos no les interesa más que el dinero más que el dinero vamos a ver aquí hay otro grupo de personas que bueno ya hablamos con este par de damas por aquí hay otro grupo de personas no se me escondan no se me escondan tienen mismos problemas me imagino ¿verdad? sí ¿cuánto les quieren cobrar a ustedes? 1.500 ¿1.500? sí y adicionalmente a lo que están pagando ¿cuánto es lo que les quieren cobrar? estamos pagando 1.200 ¿le han servido 300 dólares de la noche a la mañana? sí ¿y ustedes qué piensan hacer? ¿lo van a aceptar o qué? bueno la verdad no hayamos que hacer sí porque buscar así un lugar para cambiarse así los hijos piensa uno la escuela todo cambia es un gran problema especialmente que ya se acerca el inicio de clases ¿verdad? así es así es ¿ustedes les complicaría a ustedes tener que estar dando vueltas para poder cambiar direcciones y toda la cuestión? sí así es ¿por qué cree usted que se está dando este problema con ustedes y las familias hispanas? la verdad no sé porque ya cuando estaba la otra muchacha solo decía pero nunca había accionado ya esto llegando dice pues lo van a subir la renta casi 300 dólares cuando poco y ya a muchos les han subido más y hasta con recargos y tal vez ellos teniendo sus vouchers que han estado pagando su renta bien raro es raro todo esto puedes ver hay un grupo grande hay unas 20 personas más o menos aquí son todas familias distintas y por la queja es la misma irregularidades denuncian abusos denuncian arbitrariedades de parte del complejo hace unos minutos entré ahí a la oficina me atendió una señora que se llama Jessica me dijo que se llama Jessica no me quiso dar su apellido ella me dijo que no podía hablar nada que tenía instrucciones de la administración que es MMG dice que ella tenía instrucciones de la administración de no hablar nada con la prensa con nadie de los medios de comunicación nos dijo que nos iban a referir a otra institución para eso y que pues simplemente eso que más adelante se iba a comunicar con nosotros pero no sabemos cómo va a terminar esta situación lo que sí es un hecho es que las familias quieren respuesta ellos necesitan que lo más pronto posible se les dé una solución a este problema son muchos pueden ver hasta niños incluidos ¿verdad? no son siquiera adultos solos la mayoría tienen niños y sí se puede ver un poco la suciedad del lugar les voy a leer un poco lo que dice la carta dice la carta inquilino dice y ahí el nombre de la unidad pero esta carta no la tiene el número de la unidad pero dice saldo deudado estimado inquilino ningún contrato de arrendamiento registrado lo pondrá a la altura de la renta de mercado antes del primero de agosto un párrafo que déjeme decirle que como periodista le puedo decir que no se le entiende nada este párrafo no dice nada según su contrato de arrendamiento el alquiler vence en su primer día cada mes con un periodo de desgracia cinco días bueno más o menos eso si ya se entiende pero el primer párrafo no dice nada si no paga con prontitud se aplicará una multa automática después de los primeros cinco días ahí sí se entiende que le quieren cobrar más dinero a la gente dice su periodo de gracias de cinco días está repitiendo lo mismo dos veces por si no le queda claro la segunda la primera ha pasado y no hemos recibido su alquiler mensual y cargos por pagos atrasados el monto total adeudado actualmente es de dejar el espacio en blanco para poner la cantidad eso es evidente que cada apartamento tiene un monto diferente rarísimo porque se supone que debería tener todo pagar lo mismo esta cantidad no incluye todas las multas por demora pero aquí viene la excusa en esta parte estaba leyendo en la parte trasera ahí están como simulando que se sienten un poco preocupados por el tema de la pandemia que saben que hay problemas económicos etcétera dice somos conscientes del estrés financiero o sea menos mal que son conscientes del estrés financiero de la pandemia hay impuesto a muchos y estamos dispuestos a concertar acuerdos de pago o sea están dispuestos a que la gente pague lo que ellos quieren pero hasta le pueden dar un plazo o pautas para pagar según lo que entiendan sin embargo dice aquí esto requerirá un pago del 50% del monto total en pocas palabras lo que les han aumentado tienen que pagar la mitad de eso primero lo demás van a negociar del monto total adeudado inmediatamente y un formulario de promesa de pago firmado todos los acuerdos de promesa de pago deben cumplirse a más tardar el 723 que ya pasó la fecha 723 fue el fin de semana pasado y eso hizo que mucha gente viniera molesta aquí tuvieron hasta bocinas según vio en un video que me mandaron dicen debido a la pandemia global del COVID-19 puede ser elegible para protección temporal contra el desalojo bajo las leyes de su estado territorio localidad o área tribal o bajo la ley federal conozca los pasos que debe ser mira esto es esto es básicamente curándose en salud diciendo ahí que porque legalmente la gente tiene derechos pero en la teoría es en la práctica no les toman ningún derecho es así verdad porque esos problemas de verdad de tubería de aguas negras que siempre está ese mal olor ahí por donde vivo yo seguido seguido se siente el gran mal olor y no hacen nada como al lado podrido no aguas negras si si seguido y no accionan nada si alguno de ustedes ha buscado otra institución para denunciar a parte de los medios de comunicación no es la primera vez no han buscado nadie más abogados ni nada por el estilo no es la primera vez que denunciamos porque pues nunca había pasado esto la verdad con la otra man ayer vamos a hacer un pequeño un pequeño truco los apartamentos ustedes tienen idea de cuántos apartamentos son en otra ciudad no la verdad no si de hecho hay otra si queda cerca y dicen que tiene el mismo problema si el mismo problema o peor usted no vive aquí vive en el mismo problema el mismo problema nosotros venemos de otro complejo de apartamentos los mismos dueños nosotros venemos de otro y como saben ustedes que son los mismos dueños porque ellos mismos van allá las mismas personas que están aquí van allá porque allá no hay nadie en la oficina están administran en otros lugares y las mismas reglas están aplicando lo mismo lo mismito y el mismo problema en el mantenimiento en los apartamentos no arreglan no arreglan nada llegaron a andar tomando fotos que estaba rajado allí que el piso no servía y todo que iban a mandar a arreglar lo que mandaron a arreglar era el billete que querían de la noche a la mañana la foto que tomaron era para que la gente pagara más rápido yo creo para eso ellos procuran que uno mantenga limpio y pintan afuera arreglan todo afuera para que los apartamentos aparenten ser que están en buenas condiciones cuando por dentro es lo contrario están podridos y no esta pintura esta pintura que tienen los apartamentos tendrá como unos dos meses que la que pintaron no más como dos meses antes de que la vieja manager se fuera fue quien pintó pero de ahí más nada usted cuál es su problema que tiene mire yo tengo casi como un año que o sea el vecino a la par hizo unos disparos en mi apartamento vine a hablar con Silvia y no me solucionó nada hice un reporte tampoco digo que yo tengo el reporte todo al sábado lo que me dijo que el vecino tenía 20 años de estar ahí ella no podía hacer nada y si usted quiere puede ir a mi apartamento está la ventana quebrada con un gran hoyo yo tengo dos bebés y ahí están los daños causados yo tengo todas las pruebas y un día me chantajea de quemar unos televisores para que yo no diga nada ¿y la policía no arrestó a la persona? no ¿pero por qué? si es un delito yo tenía unos minutos de haber o sea yo no estaba adentro pero acababa de llegar un 31 de una cena cuando hay el desastre ya en el apartamento no había nadie no si lo que ella me dijo que tuve suerte que no estaba ahí pues en realidad si imagínese hubiera estado alguien ahí con esos disparos podía haber una tragedia si pero nunca hizo por ir a ver nada alguien tenía que haber hecho algo si ahí tengo los reportes pero ahí están también la mesa todo el vidrio de los disparos ¿no pasó el reporte policial? ahí murió todo si yo tengo el reporte ahí vine le estoy insistiendo pero nada igual la grabé donde le vengo a decir y no nomás me chantajeó ¿televisora le dijo que le iba a dar? o sea me quebraron un televisor grande o sea yo le no se podía hacer nada entonces le dije que me pagara los gastos no quiso tampoco solo porque el vecino dice que tiene 20 años de estar viviendo acá ¿no es hispano? no es un chino no sé de qué país se verán qué interesante miren estas son las denuncias que están haciendo los residentes pueden ver un grupo grande cada semana unas 20 personas la mayoría son familias distintas no ni siquiera es un miembro de una nueva familia son personas que están frustradas molestas inconformes y pues al verse de un brazo cruzado al verse de manos atadas porque no no podía hacer mucho llamaron a los medios de comunicación para hacer una denuncia para esta a los colegas de Univision de la Atlanta porque aquí estamos nosotros de Mundo Hispánico y pues esperamos que con esta exposición pública alguien haga algo que se me vaya bien fordable así es que no sería la primera vez que lo hacen pero mientras no uno tenga una declaración oficial no lo podemos confirmar ni negar es una teoría es una posibilidad así es que lo importante ahora es que la gente está denunciando por lo menos están haciendo algo yo tengo una amiga ella es la declarada ¿verdad? sí ella es la del moño sí sí es la otra secretaria sí ella es la otra secretaria ¿que se van ya? ¿o se van antes de la hora? se van a la zona a las 5 según me dicen es la administradora que está nueva en este lugar ella dice que no tiene nada que ver con estos cobros pero que será que será la administración que nos dará declaraciones de manera oficial ella pidió nuestra información nuestra tarjeta para que nos contactaran vamos a ver si es cierto que no hacen por ahora pues solo tenemos las quejas de los residentes y pues parece que que ahora se van a quedar con las ganas de que les den una respuesta no parece que no tendrán una respuesta por nada hoy si es mundo hispánico presente en nuestra comunidad cualquier problema cualquier situación como esta grave por favor no duden denunciarla que estaremos ahí haciendo los respectivos reportes desde el viernes sábado y domingo esta familia no habíamos podido llegar hasta hoy pero aquí estamos por favor de donde le apuntó el seguimiento a sus denuncias compártan este video por favor